Especial dedicación para el elemento cadáver Pura infantería de marina, pura gente de fibra Que siga el flow letal Retumba en el aire el sonido de mi bala Será entre tapones, nos damos luego a la maña Somos reales y ustedes no son de calle Se los hico porque los hago a todos cadáver Retumba en el aire el sonido de mi bala Será entre tapones, nos damos luego a la maña Somos reales y ustedes no son de calle Se los hico porque los hago a todos cadáver Me conocen como el cadáver, así yo dejo a los rivales La tropa fue quien me nombró y estoy listo para atorarle Soy de Manzanillo, Colima, malandro y clica por vida Lo que era la MVP, mi barrio y también mi familia Aquí yo les voy a contar como me recluten las pilas Y como dejé mi pasado para ser un hombre de fibra Yo trabajé de paletero y también trabajé en un puerto La sufrí para hacer dinero, por eso nunca puse peros Tenía la temprana edad cuando yo conocí la chamba No alcanzaba para estudiar, el hambre sí que nos calaba La vida es una ruleta y por eso yo le di vuelta Y a pesar de ser un adulto, la meta siempre fue la meta Ahora pertenezco firme en la CEMAR, orgullo bélico siempre leal Me abrieron las puertas en la marina, impacto con balas porque soy letal Escuchen las truenos en las rafagadas, somos comandos que no se rajan La historia sabe que tengo potencial, porque a la muerte yo voy a encarar Retumba en el aire el sonido de mi bala Será entre topones, no damos pruebo a la maña Somos reales y ustedes no son de calle Se los hico porque los hago a todos cada vez Retumba en el aire el sonido de mi bala Será entre topones, no damos pruebo a la maña Somos reales y ustedes no son de calle Se los hico porque los hago a todos cada vez Claro que soy de la infantería, me dice un adicto a la adrenalina Rieros somos en esta línea y nos vamos a topar algún día Soy de fibra, quien diría, operando en la comitiva Ya los tengo aquí en la mira, espero la orden enseguida Mi esposa conoció lo malo y lo bueno de mi persona Y si algo debo en este mundo es el amor que tú me apoyas Ya formamos esta familia con tres hijos que me motivan Rodrigo, Natalia y Samuel, ustedes son toda mi vida Opero con armamento pesado porque para nada tengo miedo Una parte de mi corazón está con mi abuela que ya está en el cielo Fue un golpe tan duro para mí, por eso es que ahora ya no me doblego Seguimos limpiando la escoya porque somos hombres de todo terreno Al sur y alemán un saludo, pal Beto también canapila seguro El comando Carlos y también Alian, puro bélico rompe muros Todos somos del inframundo, salimos de lo más oscuro Porque defendemos la nación que nos dio la vida, por eso lo juro Retumba en el aire el sonido de mi bala Será entre topones, no damos pruebo a la maña Somos reales y ustedes no son de calle Y es el hocico porque los hago a todos cada vez Así nomás quedó Saludos especiales para mi esposa Lupe Que a pesar de los altibajos siempre estuvo conmigo Para mis tres hijos que como ya lo mencioné Son toda mi motivación No digo mi clave Pero toda la tropa sabe Que ando agradecido con ellos Para mis abuelos que fueron una parte de mi vida Para mi sobrino el miclo Que soy una motivación para él Incluyéndolo por el buen camino Para mi jefa Verónica Una mención especial Mi nombre es Julio Alejandro Y mi nombre clave es El Cagada El Cagada El Cagada El Cagada El Cagada Gracias.